Gracias al caballo, soy nacido y yo ando en el mundo y a los niños ya se han navegado en el mundo los palestros, los palestros, los palestros, los palestros, los palestros con fríjoles y aguasas, mis padres me dijeron que alzar no ocupé más que un pecado en la cobijada y ahora las cerradas y cuando asustaba en el río me bañaba pero también me gusta la cara decirme a la moda y pasar buenos carros, aunque mi dinero sea ranchero aquí vale lo mismo, después de rodado, los cerros borrados dejamos tener cosas de cien arro y piensa otra para que la pidas con Ignacio con Ignacio con Ignacio con Ignacio con Ignacio con Ignacio en un rey suelo en un rey suelo o a caballo o en otro que ganadera depende cual sea el motivo en el caso de la brecha por la carretera y se ha conquistado con Ignacio 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 conextеловido hábitados entre los finales yo me he apretado 3 24 agones 20 24 24 24 24 26 Ahora 24 24